Si quieres alegrar tu corazón y que en tu alma la tristeza disminuya Escuche el habanero que no hace bullar y luego si quieres ver, tomas un ron Si quieres alegrar tu corazón y que en tu alma la tristeza disminuya Escuche el habanero que no hace bullar y luego si quieres ver, tomas un ron ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? En este mundo infinito, te juro por San Antonio En este mundo infinito, te juro por San Antonio La mujer es el demonio y los hombres angelitos La mujer es el demonio y los hombres angelitos ¿Cómo está Miguel? Las mujeres y los gatos son de la misma opinión Las mujeres y los gatos son de la misma opinión Teniendo la carne en casa, salen a cazar rato Teniendo la carne en casa, salen a cazar rato El amor de una mujer es una cosa divina El amor de una mujer es una cosa divina Si mantiene disciplina y ella se va a querer Si mantiene disciplina y ella se va a querer ¿Cómo está Miguel? Pobrecito Miguel ¿Cómo está Miguel? No lo van a cansar ¿Cómo está Miguel? Que se va a gozar ¿Cómo está Miguel? Le gusta guarachar ¿Cómo está Miguel? Caballero, vamos a gozar ¿Cómo está Miguel? Pero échate pa' allá ¿Cómo está Miguel? No lo van a cansar ¿Cómo está Miguel? Pero mira va a gozar ¿Cómo está Miguel? Le gusta guarachar ¿Cómo está Miguel? Todo pollo va a verar ¿Cómo está Miguel? Cuando la bronca formó Corrieron los desdichados Cuando la bronca se armó Corrieron los desdichados Y un Nietzsche por un tejado Como un gato se tiró Y un Nietzsche como un tejado Como un gato se tiró Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Pobrecito Miguel ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? La mujer de Don Perelo Le está pidiendo el divorcio La mujer de Don Perelo Le está pidiendo el divorcio Porque dice que él no tiene Para completar negocio Porque dice que él no tiene Para completar negocio Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo viene Miguel? ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Si yo no hubiese nacido En Cuba donde nací Si yo no hubiese nacido En Cuba donde nací Estuviera arrepentido Al no haber nacido ahí Ururubarará 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 ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Cuando llegamos a la puerta Te pusiste muy limosa Cuando llegamos a la puerta Te pusiste muy limosa Me diste mucho besito En la boquita sabrosa Me diste mucho besito En la boquita sabrosa Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Te quitaste los zapatos El túnico y el corcel Te quitaste los zapatos El túnico y el corcel Y cuando te fue a agarrar Que me echaste a correr Ururubarará Y cuando te fue a agarrar Te me echaste a correr Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Ururubarará ¿Cómo está Miguel? Y yo te quise alcanzar Curioso como un león Y yo te quise alcanzar Curioso como un león Y cuando me fue a agarrar Se me cae el pantalón Y cuando te fue a agarrar Se me cae el pantalón